Yo Camilo, yo Camilo, te quiero a ti Lidia, te quiero a ti Lidia, como esposa, como esposa, y prometo serte fiel, y prometo serte fiel, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Yo Lidia, yo Lidia, te quiero a ti Camilo, te quiero a ti Camilo, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Lidia, Lidia, recibe esta alianza, recibe esta alianza, el señal de mi amor, 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 el señal de mi Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video